Han recorrido miles de kilómetros para venir a un país del que nada sabían antes de la guerra. Son colombianos y hay centenares como ellos en las filas ucranianas. Algunos cubren su rostro y prefieren que usemos sus motes. Quequi, gato, capo, murfi, sica... Y les hacemos la pregunta lógica, ¿por qué luchar tan lejos de casa? Porque gracias al sueldo que me van a pagar acá, que son casi cerca de 3.000 dólares, le puedo dar una mejor estabilidad a mi hija Valeria y a mi hijo Santiago. Tengo un hijo que está en la universidad y quiero gastarle la carrera que él quiere estudiar y pues me toca hacer esto. La mayoría viene por dinero, pero David, por ejemplo, tiene otras razones. He venido desde Colombia a Ucrania. Primero que todo por la situación del país, de la guerra, no estoy de acuerdo con lo que hacen los rusos. Manejan todo tipo de armas y por eso están aquí muy solicitados. La policía colombiana es muy entrenada. Estamos entrenados, uf, demasiado. Inclusive somos la mejor del mundo. No hay cifras oficiales, pero se estima que podrían ser cientos los colombianos que están luchando en las filas ucranianas. Casi todos ellos en primera línea de fuego. Vienen después de haber luchado en su país contra la guerrilla o el narcotráfico. Y ya han tenido aquí algunas duras experiencias. Recibimos artefactos explosivos a los alrededores de la carretera en los carros blindados. A sus familias prefieren no contarles que están en Ucrania, un país en el que ya una decena de colombianos han dejado su vida desde el inicio de la guerra.